En nuestro país todavía hay muchas áreas de siembra que no son utilizadas para la producción de granos básicos, explica el economista Cirilo Otero. Si vos invertís con seriedad, tenés cosecha con seriedad, pero nosotros no lo estamos haciendo. Aquí el campesinado está acostumbrado a obtener 12 quintales de frijoles por manzana, que es una miseria, y 13 o 13 y medio de maíz por manzana. Además, me parece oportuno decir que el gobierno o las políticas gubernamentales en los últimos 50 años nunca han sido favorables para el campesinado. Entonces, no hay asistencia técnica, no hay crédito, no hay transportación, no hay almacenamiento. Es decir, tiene una cantidad enorme de limitaciones y lo poco que saca, sirve la mitad, se la come con su familia y vende un poquito que le sobra o la mitad. ¿Esto indica entonces de que habrían áreas de siembra que están desaprovechadas? Definitivamente, te puedo dar el dato que el mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería lo sostiene. 620 mil hectáreas o manzanas, pues digámosle para que la comprendamos mejor. 620 mil manzanas de vocación agrícola y pecuaria que están en abandono. Por otro lado, señala que la baja remuneración salarial en el sector agrícola es otro de los desincentivos que enfrentan los trabajadores del campo. Lo que pasa es que los salarios que se pagan aquí son muy malos. Por ejemplo, la gente que corta café se va mejor a Costa Rica porque le pagan mejor la lata de café y le dan un mejor trato, transporte, medicina, etc. Aquí los grandes productores y los comercializadores quieren ver al cortador como gato o al cultivador del café, por ejemplo. Y no le apoyen, no invierten en ello, sino que cuando tienen el producto de la cosecha, el ingreso, se dedican a gastarlo de manera irracional y no invierten en la finca. Nosotros tenemos un serio problema en el comportamiento que hay del gran productor con respecto al cultivo. Puede ser café, puede ser ganadería, puede ser otro producto de agroexportación. Marcos Medina, Noticias 12.